hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de llenando el álbum de rusia 2018 vamos a ver qué tal nos va el día de hoy espero que ustedes les vaya muy bien en este día vamos con el primer sobre que vamos a abrir y los invito a que se suscriban si son nuevos en este canal son bienvenidos para que se suscriban bien en cosas chidas aparte de vídeos de el álbum así que tenemos aquí a cristian eric sin el cine de dinamarca es dinamarquense si tiene su estilo de peinado como que se acaba de levantar de la cama porque durmió mucho la pachanga estuvo muy buena noche osama osama a usawi de arabia saudita sí bueno él está listo preparado vamos entonces con el siguiente el siguiente cuál es cuál es el que nos va a salir de dinamarca andreas cornelius este creo que ya lo tenemos verdad me parece que sí yo creo que ya lo tenemos así que vamos a ver cómo nos va el siguiente el siguiente es de perú también jefferson farfan ya lo tenemos creo yo así que vamos a ver cuál nos seguirán cuál nos viene después vamos a ver vamos a ver tenemos aquí a marruecos jaquín más y no sé qué está raro su apellido pero bueno vamos a empezar a pegarlos y y les tengo una buena y una mala noticia bueno vamos a empezar con la mala la mala no vamos a empezar con la buena nos vamos a empezar a esta vez con la buena regularmente pienso con la mala pero primero vamos a empezar con la buena la buena es de que estaba esperando algo muy importante para completar una de mis metas de este año verdad y que me iba a llegar por correo supuestamente hoy pero me llegó un email de un correo electrónico donde me decía que no iba a llegar hoy sino que entre me parece que decía que iba a llegar entre el 5 de septiembre al 5 de octubre o sea no hay una fecha específica sino que dice en un el transcurso de un mes te va a llegar o sea a tu espera lo cualquier día y supuestamente cuando cuando pues yo había recibido la primera noticia me iba a llegar el día martes que era hoy verdad o sea bueno para ser más específicos la fecha de entonces martes 7 de agosto se suponía que me iba a llegar pero ahora me dijeron que no que tengo que esperar más o sea un mes de bélgica tenemos aquí este entonces y bueno ahorita les sigo contando sobre eso y la de los supercampeones está aquí esa ya la tenemos repetida también creo que tenemos bastante repetidas el día de hoy tenemos a el ver galar no como es este ever van nega de argentina tenemos el siguiente aquí está yuri circo porque no es del circo a mes circo es de rusia es rusia 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 risa dormisi bueno este ya lo tenemos que también es de dinamarca verdad ya está repetido exactamente estamos en dinamarca ahorita bueno yo estoy en eeuu verdad no sé ustedes yo vivo en eeuu pero bueno lo que les estaba contando era de que la buena noticia la mala noticia no si a mí ya me confundí está ya hice bolas a ver entonces bueno la mala la buena noticia era de que pues me iba a llegar algo o sea hay algo que que ya está para completar una de mis metas la mala noticia era de que pues voy a tener que esperar un mes así que se me va a hacer un súper largo el tiempo para poder esperar que me llegue eso o sea está súper bien si no saben de qué hablo no voy a especificar ahorita pero si no saben de qué hablo revisen mis vídeos anteriores este no del álbum sino este uno de hablo sobre mis metas para el 2018 así que allí allí es donde cuento cuáles son mis metas y así podrán saber entre mis metas que mencioné ahí cuál puede de esas metas llegar por correo verdad eso es un objeto ya no los demás pistas pero un objeto no es un objeto no identificado porque si está bien identificado entonces me va a llegar por correo y a este me va a servir para para mi trabajo ya no digo más te voy a decirlo pero no tanto no lo digas entonces sí este bueno y sólo nos faltan dos para terminar de llenar a bélgica pero no lo terminamos de llenar hoy espero que para el próximo vídeo así así que no se lo pierdan y bueno amigos gracias por haberme acompañado hoy que se pase muy bonito día y que lo disfruten y que estén cumpliendo sus metas del 2018 estaría súper excelente cuando se va bien yo se falta no aprende crea comparte yo se falta minutos hasta la próxima